hola 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 a todos cómo están muy buenas noches vamos a ir esperando un poquito a toda la gente tecnera de ataque tecno perú a ver vamos a ver quiénes se van conectando hola josé miguel romero hola a todos los que se van conectando en estos momentos mi nombre es yaleni egus quizá para los que no me conocen soy de tributo a los 90 a su maxi yaleni doble yuda yo soy y bueno estoy por estos medios de tecno perú para poder invitarlos al tercer festival del tecno en el guaralino que se estará realizando el día 12 de diciembre a partir del mediodía quería preguntarles comentar hablar con ustedes y saber si es que ya habían adquirido sus entradas si ya habían separado sus box si ya estaban llamando timbrando a los números de ataque tecno perú para poder adquirir sus entradas para este domingo 12 de diciembre donde en el guaralino súper cerquísima súper céntrico está también a precios bastantes considerados y bueno hacer nuevamente la invitación hola sí desde comas hola milton cómo estás cómo estás un abrazo y un beso enorme para ti saludos cordiales desde incawasi ferreñafe lambayeque lambayeque guau la bella gente de lambayeque cómo están hola andrés muchísimas gracias hay gracias que que bello este público la verdad hola bebé hola cómo estás saludos de tarapoto para de de ruisito el incomparable hola de ruisito cómo estás guapo espero realmente que esté súper bien y bueno gente como les estaba mencionando mi nombre es yalen yegus quizá y bueno estoy aquí para poder invitarlos a todos ustedes a que puedan adquirir sus entradas para el tercer mega evento del guaralino bien en el guaralino es el 12 de diciembre cae domingo día relax día tranquilo donde ustedes a ver por ejemplo pueden ir un rotito a disfrutar a poder bailar a poder mover el esqueleto y bueno poder separar sus box hola saludos hola edgar paul ortiz cómo estás hola jiménez cómo estás bueno cómo está toda la gente que se está conectando la verdad es la primera vez que estoy por por ataque tecno perú y bueno me siento bien bien agradecida por los comentarios que y la acogida que está teniendo ahorita mi nombre es yalen yegus quizá para los que no me conocen soy cantante de tecno aquí en perú junto con max y bueno como les comento estoy por estos medios haciendo una pequeña activación para que ustedes los puede invitar para que puedan adquirir sus entradas para este 12 de diciembre domingo 12 de diciembre donde en el guaralino a partir del mediodía pueden comunicarse a los siguientes números voy a estar yo cantando va a estar la gran gio carreño va a estar el grupo gis va a estar también el grupo registro pueden adquirir sus entradas al 9 9 1 6 6 3 9 8 5 y ya saben si es que ustedes tienen ya sus entradas van a poder tomarse una foto conmigo tomarse una foto con yo carreño tomarse una foto con los chicos de gis de registro y todos ellos hola cómo están a ver quiero saber cuánta gente de coma soy aquí ahorita presente en el en el envío cuánta gente de comas cuánta gente de los olivos san martín de porres la bella gente por ejemplo de de carabahillo está súper cerquísima la verdad el guaralino a esos distritos ok ok voy a voy a ir realizando mi gargantita para poder ir cantando algo bien pero quiero saber primero cuánta gente es de de por aquí porque yo soy de san martín de porres yo soy de san martín de porres quiero saber cuánta gente es de san martín de porres de los olivos también de carabahillo de comas de pro ok néstor me imagino que vas a adquirir tu entrada cierto para el guaralino cuando el 12 de diciembre faltan aproximadamente 11 días 11 días para poder vernos así que dónde será el circo no como que el circo se ya pasaron las fechas las fiestas patrias los circos para los que no saben acá en perú se celebran aproximadamente el 28 de julio a agosto pero no estamos en diciembre así que son fiestas navideñas y también es evento tecnero este 12 de diciembre a ver la gente del rima a ver la gente del rima llega o no llega hasta el guaralino claro que llega por supuesto todos llegan hasta el guaralino saludos desde ecuador gracias un abrazo enorme a toda la gente de ecuador saludos desde san antonio de chile chile muy pronto están que me comentan por ahí que va a haber un un evento de tecno muy bueno así que pronto pronto que se vaya listando la gente de chile en colectivo llegan rápido desde rima así bueno es cuestión de que lo demuestren pues porque yo los quiero ver ese día cantando gritando bailando así que vamos a cantar un poquito ponme dj por favor la canción de number one de alexia llega a levantar todo caraballo hola cómo estás emil bien chicos como les comentaba están completamente invitados para poder estar presentes en este festival del tecno el día 12 de diciembre domingo 12 de diciembre en el guaralino a ver por eso a ver a ver quiero abrazarte y quiero abrazarte Y nunca más solo si a mi lado estás Y puedes venir conmigo Yo tengo las cosas que necesitas Y sé que me vas a amar Lo estoy sintiendo con toda mi piel Desnuda tus sentimientos Y muéstrame el modo y yo te haré estar bien Enamorándome I wanna be your number one Y solo sin nadie más Y tú serás mi loco amor Ya no te podré dejar Ey, ey, ey ¿Conoce la canción? Espero que sí Ya saben, este es domingo 12 de diciembre En el Guaralino Y sé que me vas a amar Y lo estoy sintiendo con toda mi piel Desnuda tus sentimientos Y muéstrame el modo y yo te haré estar bien Enamorándome Yeah, 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 yeah I wanna be your number one Y solo sin nadie más Y tú serás mi loco amor Ya no te podré dejar No te podré dejar Conmigo I wanna be your number one La, 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 la I wanna be your number one La, 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 la ¡Woo! Ok Más tienes voz para gigantes cumbia No, la verdad es que tengo ya cuatro años Cantando tecno aquí en Perú Pueden seguirnos, por ejemplo, en nuestra página de Facebook Que está como tributo a los noventas Maxi y Aleni Nosotros vamos a estar presente en el Guaralino Hacemos, bueno, cantamos canciones de De Chuan Limit Cantamos canciones de ISMC Cantamos canciones de W También cantamos canciones, por ejemplo Eso es lo que dice How long, how long if it's a good thing, baby Ya, canciones así Este, y bueno, todo esto tú lo puedes Bueno, ustedes lo pueden disfrutar En el Guaralino Ya saben, hace domingo 12 de diciembre Domingo 12 de diciembre A partir del mediodía Pueden adquirir sus entradas A los siguientes números Al 995-696-137 O también al otro número Que es A ver, unos minutos que aquí el Producción, esto que se demora Al otro número que es 991 A ver, ¿dónde está? Ya 991-663-985 Repito los números, ¿bien? 995-696-137 Y 991-663-985 ¿Ya apuntaron? ¿Sí? ¿Ya lo apuntaron? Ok, lo repito una vez más, ¿de acuerdo? Para los que recién se conectan ¿Dónde pueden ustedes adquirir sus entradas? Para este tercer megaevento nacional del tecno En el Guaralino Al 991-663-985 O al 995-696-137 Estarán los artistas A ver, por ejemplo Va a estar Gio Carreño Y Rastairón Que son imitadores de Ice and Sea De Yo Soy Va a estar Registro Va a estar el grupo G y S Esos que cantan Mueve, mueve La cintura Sigue, sigue Bailando Ya Y también va a estar Bueno, mi persona Max Junto con Max Max y Yeleni Los imitadores de W Yuu también de Yo Soy Cantando lo mejor Del repertorio del tecno También en el Guaralino Pueden adquirir sus entradas Pueden adquirir sus entradas También en el Guaralino Y bueno La verdad es que va a ser Un show de 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 la Pitrimitri Por así decirlo Va a ser un show De la Pitrimitri Este Va a estar súper súper buenazo Como les menciono Van a estar todos esos artistas En escenas Así que Imperdible En serio Que no te lo cuenten Tienes que adquirir ya tu entrada Anda con toda la mancha tecnera Representa tu distrito tecnero Representa tu distrito tecnero Y también Ya que mi amigo Rafael Se acaba de conectar Comentarles De que Este Va a ser también El cuarto aniversario De la comunidad Ataque Tecno Norte Así es El cuarto aniversario De la comunidad Ataque Tecno Norte Desde que cerro transmites Ay Desde el cerro de Las Vegas Alucina No, mentira Soy de San Martín de Porres Gente O sea Con toda la humildad respectiva ¿No? Este Y tú ¿De dónde? ¿De qué cerro me hablas? ¿De qué cerro me escribes? Ja ja Ya bueno Ok Este Número para contratos Número para contratos De mi persona Ok Pueden seguirnos en Tributo a los noventas Maxi y Aleni Tributo a los noventas Maxi y Aleni con J Y como les menciono Pueden atribuir también Sus entradas ¿No? Para este tercer mega evento Del Guaralino Ya muy pronto por la página Va a estar Saliendo nuestro saludo Va a estar saliendo también El saludo de Guido Carreño De los chicos de registro Y de GIS Good morning from Germany Hola Ayos de día Casi noche Oh ya Este Bueno chicos Me voy a ir despidiendo Ya saben Compren sus entradas Adquieran sus box Están con todos los protocolos De seguridad Y representen a su distrito Vamos a ver A ver Ese día voy a decir ¿Dónde está la gente de Comas? Y ojalá que haya un grito ¿Dónde está la gente de Carreño? Y ojalá también haya otro grito La gente del Rimac Y así Vamos a ver Dónde estará la mancha Más tecnera ese día Bueno Cuídense mucho Eso sería todo Gio Ahí nos vemos amiga Nos vemos el 12 de diciembre Aquí está mi bella Gio Carreño También Se encuentra justo en los comentarios Y ya va a estar mandando también Su súper saludo Para poder ser colgada aquí en la página Gran imitadora de Alexia Gran imitadora también De Dolores O'Riordan La que Es la que canta zombie Wow Súper sensacional La verdad Buscan por las redes sociales Busquen sus páginas también De Dolores O'Riordan O en este caso De Gio Carreño Yo soy Yasemsi Junto con Raza Iron Te hacen un show Buenazo Y bueno chiquis Nos vemos Nos vemos entonces Nos vemos entonces El 12 de diciembre Ya saben Ustedes y yo Tenemos una cita Cuídense mucho Come on Dream on